Hola, hago este video porque me llamó la atención de la pregunta de un amigo sobre, oye, ¿cómo haces para poner música en Instagram? de repente hay gente que sube sus publicaciones y no sabe cómo agregarle música de verdad que es muy, 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 muy sencillo nos vamos acá arriba, donde está el signo de más crear real publicación historia en mi caso voy a poner una publicación vamos a buscar una foto por aquí, una foto por aquí hay una foto por aquí que me gusta esta la del Iron Man muy bien voy nuevamente le doy para que salga completa quiero que salga completa con ese fondo que tiene atrás una foto muy sencilla de frontal el objeto en tres cuartos y ahorita le voy a poner los hashtags pero fíjense que ya agregué lo que es la foto entonces me dice publicación nueva aparece una flecha en azul no se le da todavía y me aparecen toda una serie de opciones etiquetar personas, etiquetar productos añadir ubicación, añadir música a lo que me interesa añadir música me posesiono aparece una lupa en la parte superior izquierda vamos a buscar una canción que yo considere que se identifique con con la imagen voy a buscar Black Sabbath voy a buscar Iron Man de Black Sabbath vamos a ver las opciones que me da uy perdón no sé a qué le di sabbath otra vez ok la flecha hacia abajo fíjense Paranoid, Children of the Grey Warpix, NIV, Symptom of the Universe bla 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 Iron Man 2012 Remastered yo me posesiono con la mano izquierda ahí escucho un pedacito de la canción que le daba pero aquí yo voy a tener fíjense en la parte de abajo a medida que va avanzando 30 segundos de esa canción llama la atención que si yo me lo ubico al principio él va a poner la canción completa pero es mentira que alguien se va a quedar viendo la foto el tiempo que dure toda la canción por lo tanto yo estos son esta esta barra que aparece que va rodando son es un extracto de 30 segundos que yo voy a escoger de esa canción entonces vamos a ver yo me voy a ir un momento que la canción ya está bien avanzada no, ya que inicia ok, ya va me gusta la parte cuando ya comienza el riff y comienza la percusión vamos a ver vamos a ver si lo podemos grabar un poquito mejor un poquito más, un poquito y ahí me fui a palo por eso es importante ser un poquito delicado con los dedos no como los dedos míos que son parecen los dedos de Shrek bueno, pero señor ¿qué pasa? todavía me cuesta un poquito muy bien esa es la parte que me gusta de la canción la pongo y ya tenemos listo nuestra canción espero que les haya gustado y muchísimas gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video